...demonio, cae por tierra mírame el diablo, mírame el diablo, mírame el diablo este es miembro de otra iglesia este es miembro de otra iglesia así en otras iglesias, así hacen uy, está lleno el Espíritu Santo y está lleno de qué, del diablo, porque aquí el diablo se está manifestando aquí no puede engañar, porque aquí está el Espíritu Santo trae para acá Espíritu del demonio, ¿quién eres tú? acá no vas a engañar Satanás porque el Señor Jesús te quema ahorita ¿quién eres tú? Jessica ¿de qué iglesia eres? el pastor Jimmy ¿a dónde quieres eso? Santa Rosa ¿cómo se llama la iglesia? ¿cómo se llama la iglesia? no sé ¿no sabes? del pastor Jimis, dice Jimmy Sánchez Jimmy Sánchez cae por ti y salga, mira una persona que está allá en el Espíritu Santo no puede caer por tierra cae por tierra porque está con demonio el que está allá en el Espíritu Santo echa afuera a los demonios y los demonios tienen que obedecerlo y cayó por tierra pertenece a otra iglesia por eso es que salta hay iglesias así que son unos 10, 20 personas y saltan gritan porque esos demonios que acaba de ver así como salta así y profetiza ahí estaba profetizando pero es falso el diablo es diablo yo entraba a una iglesia de las asambleas de Dios por allá por rancas que me invitaron a orar por un enfermo y aparentemente ya en el Espíritu Santo saltaban, lanzaban, alababan ¡qué maravilla! un momento de orar por el enfermo todo hititos así estaban por tierra todo hititos como gusanos y gritaba ¡maldito! ¿para qué has venido aquí? aquí yo los tengo engañados a todos y tú has venido aquí echarme afuera ¿quién vive? así decía el diablo así hablaba con los poseídos al que estaba enfermo no hablaba nada porque era católico el católico está más libertado que ciertos evangélicos mentirosos gloria al Señor porque se llenan siete demonios peores gloria al Señor y toditos habían dos pastores los dos pastores cayeron por tierra el único que quedó en pie fue el enfermo y estaba con su mano enfermo así hacia atrás plenderoso normal desde nacimiento ese muchacho estaba con su mano enfermo gloria al Señor ya busca ahora las dolencias las enfermedades busca busca gloria al Señor el que quiera dar testimonio quiere pasar puede pasar para acá para conversar el que se sanó ya el que se sanó si alguno no se sanó puede ir a los hermanos para que te haya una oración un momentito pase por acá ¿cuál es su nombre? mi nombre es gloria vengo ya recibió ya recibió sanidad aquí en la iglesia penelotra cosecha el día miércoles 21 de marzo del año 2018 ya sanó vengo a dar un testimonio del día sábado que Dios ha operado mi hijo aquí que pasó que mi hijo ha tenido un accidente y lo hemos llevado al médico y el médico le sacó una placa le dijo que tenían que de emergencia hacerle una operación porque él tenía un agujero acá él tenía un agujero y posiblemente adentro en la placa sale que adentro tenía residuos y ese residuo tenía que operarlo el cirujano tenía que hacerle la operación y sacarle entonces cuando yo he regresado que mi esposo quería que le hicieran la operación antes que me le dieran los resultados yo tuve una revelación que mi hijo lo operaban y todo se desangraba una vena le cortaban y todo se sangraba entonces yo tuve miedo yo dije Dios mío ahora yo no lo quiero operar pero mi esposo me decía que sí lo operaran entonces yo regresé a la clínica y gracias a Dios que el cirujano estaba operando a otra persona entonces mi hijo le digo tenemos que operarte mi esposo me dice sí tenemos que operarlo le digo pero no y mira yo tenía otra revelación que mi hijo le va a pasar algo y le va a venir una hemorragia entonces mi hijo me dice mamá no me operes yo le digo entonces que hacemos ahora yo le digo tú crees que Dios te puede operar y me dice mamá estoy confundida no sé que no sé que tengo estoy confundido entonces yo le vuelvo a repetir tú crees que Dios te puede operar sí mamá entonces en ese momento yo he cogido un taxi hasta aquí a la iglesia el día sábado ya llegando aquí faltaban ya estaban en oración de sanidad entonces mi hijo ha pasado adelante para acá y yo me quedo suplicando adiós con lágrimas señor mi hijo mi hijo está entonces yo le dije yo le dije señor opéralo yo no quiero que lo opere el hombre señor porque yo sé que le va a venir una hemorragia y mi hijo se va a morir señor opéra mi hijo le dije entonces después terminó el culto lo más rápido terminó pero hemos estado ni 10 minutos acá entonces mi hijo se acercó y yo digo ¿qué pasará? mi hijo se acercó me dice mamá te quiero contar algo le digo ¿qué pasa? me dice mamá yo cuando me han orado yo he caído por tierra y o sea la herida ya ha estado cerrada y me dice mamá yo he sentido que alguien me ha abierto la herida me ha abierto la herida alguien mamá y dice ha ingresado ha ingresado un aire dentro de mi herida y yo le digo ya no tienes dolencia porque todo esto le dolía me dice mamá ya no tengo dolencias y yo tengo fe que Dios lo ha sanado Dios le ha operado aplauso para ese ojo Jesús tremendo testimonio y entre esta madre familia su hijo enfermo estaba en el hospital para operarle pero tuvo una revelación que si le operaba el médico iba a salir mal iba a sangrar y se podía morir entonces le dijo a su esposo no quiero que le operen y también el joven también escuchó y dijo no quiero que me operen entonces ¿qué hacemos? vamos a acudir a Dios y han venido a la iglesia a la cosecha ¿cuándo han venido? sábado ya minutos para terminar el curso de la clínica si este sábado ¿qué pasó? sábado 17 el sábado 17 oyentes vinieron a la iglesia a la cosecha aquí cae Juan Fanny 457 oramos por las personas y aquí este joven César vamos a conversar con el joven ¿cuál es su nombre? Ronald es así como dice su mamá si ahorita no me duele nada si estaba en el hospital y a punto que me iban a operar y mi mamá me dijo no, no yo no quiero que me operen le dije que viniera para acá y nos venimos ya casi terminando el culto ¿estás sano y curado? estoy sano y curado ya no siento nada tremendo milagro no tengo nada no tengo nada ya no hay casi nada no tengo nada yo no siento nada estoy como normal ¿qué dice ahora su papá? ahora mi papá está contento ya víteme a buscar a Dios milagro de Dios ¿no? milagro de Dios ¿qué le ha pasado? tuve un accidente un accidente un brilio en la placa salió un brilio que iban a operar pero el que le ha operado es el Espíritu Santo es el que le ha operado le ha sanado puede haber tenido un brilio adentro no sé qué pero Dios lo ha limpiado porque para Dios todo es posible el Señor Jesús dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente amén busque a Dios lea su palabra ahí en su palabra lo va a encontrar en la Santa Biblia ya para que usted conozca al Señor Jesucristo y Él va a ser su salvador ¿de dónde viene? de Túcume y damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús su nombre Juan Carlos cuente el milagro que acaba recibida aquí en la iglesia apenas otra cosecha el día miércoles 21 de marzo del año 2018 ¿de qué es o no? de los testículos me se minchaban sí sí me dolían así ha venido usted y ahorita después de la oración aquí en la iglesia pendejo taraco acecha ¿cómo está? ya no me duele ya sí aplauso para el Señor Jesús su nombre y antes ha sido sanado de sus testículos se le hinchaban y le dolían ahora está sano y curado para la gloria de Dios su nombre yo soñé de un problema con mi hermano que nos ha quitado la casa todos también mi mamá él se hace dueño y le soñaba a él que me trae una mona y me ha tirado y vomitó la mona en mi cabeza y ahí amaneció acá créanme doctor acá en mi barriga de un lado pero una herida amanecí no se imagina no había herida pero sentía y me quemaba y me ardía y ahorita ya no tengo ya no ya no sí aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y el avance de Jesús su nombre ya recibió sanidad aquí en la iglesia apenas otra cosecha hoy día miércoles 21 de marzo del año 2018 ya sanó está con gómito está amanecido amanecido con gómito con gómito se enferma de su estómago y ahorita ya no hay ya está sano ¿quién le sanó? Señor Jesucristo ya el Señor Jesucristo y antes el Señor sana a los adultos y sana a los niños amigas aplauso para el Señor Jesús gloria al Señor en la iglesia apenas otra cosecha predicamos el verdadero evangelio del Señor Jesús con señales y milagros su nombre María cuente el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia apenas otra cosecha hoy día miércoles 21 de marzo del año 2018 ¿de qué sanó? a mí el Señor Jesucristo me ha sanado de mis ovarios mi barriga mi cabeza mis rodillas ya mis rodillas todas ya no me duele nada ya no duele nada aplauso para el Señor Jesucristo así como usted escuchó oyentes muchísimas enfermedades esta anciana y ahora está sana y curada para la gloria de Dios que bendición su nombre quiero ver Dios voy a dar un testimonio de que me me boteé de la cara y ahora ¿la cara? ¿qué cosa? ¿le dolió? sí me dolió la cara me boteé para acá la cara sí pero ahorita ya me he sosegado ya no hay dolor ya no hay dolor buscando al Señor para que el Señor le sane totalmente aquí en la iglesia apenas otra cosecha amén todavía se ve que todavía le falta todavía pero algo está recibiendo o si no ahí están los hermanos orando hay que le oren hay que te haga una oración allí para que te sanes o quiere poco a poco ah te quiere poco a poco Dios te puede sanar poco a poco pues quiere y sana y ahí están los hermanos orando otra persona su nombre Angelita cuente el milagro que cabe recibir a quien le desapenda de gustar la cosecha hoy día miércoles 21 de marzo del año 2018 ¿de qué sanó? me duele mi parte mi parte me duele el sábado también aquí he estado ya mi sano ahora estoy más sano ya más sí ¿cuánto tiempo es verdad? ya tiempo ya ¿quién tiempo ya? sí, bien tiempo ¿a dónde le sanó el Señor Jesús? de mi parte me sanó ¿a dónde le sanó? ¿en qué iglesia? en la cosecha aplauso por el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra en el Señor Jesús su nombre Jessica cuente el milagro que cabe recibir a quien le desapenda de gustar la cosecha hoy día miércoles 21 de marzo del año 2018 ¿de qué sanó? me ha sanado de dolor de estómago mucho me dolía mi vientre y no tengo ganas de comer ¿y ahorita? ya no duele ya no sí Cristo Jesús ¿en qué iglesia? pentecostal la cosecha aplauso para el Señor Señor Jesús Cristo la sanó aquí en la iglesia apentecostal la cosecha otra persona su nombre María Violeta Chapoñán Farruñán cuente el milagro que cabe recibir aquí en la iglesia apenas otra cosecha hoy día miércoles 21 de marzo del año 2018 ¿de qué sanó? el dolor de estómago el dolor de estómago dolor de mis pies dolor de mis espaldas dolor de estómago dolor de pies dolor de espaldas hemos orado por usted ¿ya ahorita? ya estoy bien ¿ya está sana? ya estoy sana ¿la contenta? sí aplauso para el Señor Jesús otra persona así es oyente de la radio tremendos milagros que Dios hace en este lugar Cristo sana y Cristo salva su nombre cuente el milagro que cabe recibir aquí en la iglesia apenas otra cosecha hoy día miércoles 21 de marzo del año 2018 ¿de qué sanó? me dolía el brazo bastante la cabeza el dolor de riñón que te la pierna me dolía bastante ya me quitó ya el riñón me dolía ya no me duele nada casi ¿quién llevó sus enfermedades? nuestro Señor Jesucristo el Señor Jesucristo aplauso para el Señor Jesús se sana gratuitamente la iglesia apente de gotar cosecha porque las oraciones no cuestan oyente gloria al Señor otra persona su nombre gracias miércoles cuente el milagro que cabe recibir aquí en la iglesia apente de gotar cosecha hoy día miércoles 21 de marzo del año 2018 ¿de qué sanó? vengo a dar mi testimonio que me se elevaba la barriga ¿lo olía o no? no me se aventaba ¿de qué? el vientre me se aventaba ¿le explicaba? no, crecía cuando crecía ¿y ahorita? ya no ya no ya está sana ya estoy sana ¿no le dolía no? sí me venía doliendo cuando vine aquí de aquí ya me fui sanada ¿cuánto tiempo así con su barriga? un año ¿usted fue cuando el médico? sí ¿qué le dijo que era? que era el riñón ¿ya tomaba ni nada? nada posiblemente alguna brujería ya lo trabajó una brujería que ha puesto la enfermedad pero Cristo te ha deshecho esa brujería en la campaña guerra contra las brujerías hechicerías maconvería enfermedades inculares así se llama la campaña le hemos hecho guerra mira como estás libre ¿vale la pena venir a la iglesia o no? sí aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús otra persona su nombre yo soy Celinda Lara he venido con un dolor de cabeza en mi cerebro y mi corazón pero ya me siento tranquila ¿ya se siente tranquila? ¿quién le dio esa tranquilidad? el Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? Pentecostal la cosecha en la iglesia Pentecostal la cosecha aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús su nombre pastor yo vengo a dar un testimonio sobre mi hija ha estado en cita y yo he pedido que ya por segunda tercera vez la primera le hicieron la operación y es que entonces ya por de la otra ya no ya yo le pedí yo sigo acá acá porque yo sigo también acá sino que yo por mi esposo he salido de acá que mi esposo ¿cómo está ahora? ahora todo tranquilo todo tranquilo bien dio a luz tranquilo aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios no se dice Diosito sino se dice Dios así como suena ya están escuchando sí la hermana dice Diosito no se dice Diosito ya por la misericordia ya no pasa por la misericordia que Dios le ha sanado pero no se dice Diosito ya no pasa ya no no se dice Diosito porque no es Diosito es Dios Todopoderoso Diosito quiere decir así es el diablo el diablo puede ser un diosito pero Dios es el Dios Todopoderoso el cielo es frustrado y la tierra está a sus pies y él puede agarrar todas las aguas que usted ve en el mar en el hoyo de su mano es el Dios que tenemos y no se le dice Diosito porque no es Diosito no es de minutivo amén se dice Dios Jehová de los ejércitos porque es Jehová de los ejércitos él comanda los ejércitos celestiales aleluya que me vean él con como se llama utilizándolo a David un muchachito todavía cuidador de ovejas pastor de ovejas con una onda y una piedra derrotó al Goliath que era un gigante era un guerrero estaba bien armado bien equipado y lo derrotó es el Dios que tenemos el Dios de los ejércitos celestiales amén acá hay ejércitos terrenales aquí se viene un ejército a campo de un ejército no va a poder nada ¿por qué? porque Dios le puede mandar ceguera y un ejército ciego ¿qué va a hacer? nada nada eso está en la vila a un hombre lo rodearon los ejércitos y a Siria para llevarlo capturarlo y ¿cómo se llama? Eliseo pidió fuego del cielo vino y se quedaron ciegos toititos los soldados y Eliseo se agarró a los amaros y se los llevó a Samaria ya su nombre es el Dios que tenemos gloria al Señor por eso el salmista dice aunque contra mí acampe un ejército no temerá mi alma amén no temeré aunque acampe contra mí un ejército gloria al Señor porque Dios es varón de guerra Jehová de los ejércitos celestiales gloria a Jesús aleluya seguimos conversando ¿cómo se llama usted? José Antón ya recibió sanidad aquí en la iglesia apenas otra cosecha el día miércoles el 21 de marzo del año 2018 ya sanó ya cuatro días que no podía caminar ¿no podía caminar usted? estaba postrado en cama yo no podía con un dolor insoportable que era de las piernas ¿de qué surgió eso? no sé de un dolor que me vino que parecía una dolencia que usted no podía caminar no podía caminar ¿y ahorita? ya ahorita ya ya he venido caminando hoy día ya no aplauso para el Señor Jesucristo aleluya que maravillas gloria a Jesús Dios le bendiga vamos gracias por su testimonio y para la gloria y la gloria a Jesús ¿se da cuenta de lo que hace Dios o no? cuatro días sin caminar le olían sus dos piernas sus columnas ahorita está sano y curado no le duele a nadie está como si nunca hubiera estado enfermo ¿cuál es su nombre? Jessica Giovanna Vialobo Farro ya recibió sanidad aquí en la iglesia apenas otra cosecha hoy día miércoles 21 de marzo del año 2018 ¿ya sanó? sí ¿y qué le sanó el Señor Jesús? me dolía mucho la cabeza todo el cuerpo no podía dormir bien porque pese a que algo no podía que el demonio no me dejaba no me dejaba dormir tranquila usted pertenece a otra iglesia sí ¿y usted cree que está bien ahí? si usted está así está oprimida entonces y acá ha sido libertad usted busque a Jesús donde Jesús está donde Jesús está hay estas cosas que le aconteció a usted usted mismo tiene ya la señal del Evangelio Cristo dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán hemos puesto la mano sobre usted y usted está sano no solamente sana sino que el demonio gritó por su boca terrible comenzó a profetizar demonios pecan miles y miles no sé no podía dormir ni sentí como peleaba con mi marido estaba como en tu iglesia danza di la verdad danza que como es sí danza pero son espíritus engañadores aquí comenzó a tener un salvo y hablar lenguas y le dije al demonio demonio no vas a engañar espíritu de falso profeta cae por tierra y plum se cayó por tierra cuando dice espíritu de falso profeta porque es el demonio pero para eso venió Jesús para libertarlo para que sea verdadero discípulo de jesucristo para eso guarde su palabra el señor dice en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos en que guardéis mis palabras ya lea la biblia y guarde la palabra de dios y no le cría a ningún pastor sino cría a jesucristo y congrese donde jesucristo está sanando liberando ya de otra manera ya es cosa suya de donde viene de santa rosa le damos gracias por su testimonio para la gloria y la valencia de jesús gloria el señor amén mi corazón contento está mi corazón contento está porque el señor mi corazón contento está mi corazón contento está porque el señor ya me salvó amén ha escuchado cuántos milagros ha hecho dios eso que hay más acá que no han dado testimonio otros que ya querían dar testimonio ya es tarde otro día dar testimonio amén oye te le agradezco que nos ve por la página que Dios le bendiga desde el púlpito se despide el pastor francisco córdoba con la paz del señor jesús a los oyentes cortamos la transmisión estudios desde el púlpito aplausos el púlpito